Ricky, grandemente, que se oiga ese amén, que truene los cielos. Que el Señor sienta que estamos aquí para alabarle y bendecirle. Gloria a su nombre, motivo de mucha gracia, de mucha victoria, todo lo que hemos declarado este tiempo para adorar y alabar al Señor. No hemos escogido mejor lugar que este. Me interesaría que los hermanos no evangélicos levanten sus manos para saludarle y bendecirle. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Allá estará. Estamos celebrando nuestro segundo culto de hoy domingo en nuestra iglesia Majanahín. Aprovechamos la ocasión para darle la bienvenida y el saludo a esos hermanos. Declaramos hermanos los que nos están visitando. Declaramos bendición y gloria también para los hermanos que por la radio, por la televisión, por los medios nos sintonizan y nos ven. Y vamos a compartir esa gloria, hacer la declaración de victoria también con los que nos oyen y nos ven. Vamos a darle un Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie y a darle un Dios te bendiga. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Dios te bendiga. Dios le bendiga mucho. Pueden sentarse. No sé si ustedes están tan contentos y tan agradecidos de este Dios que yo digo servir. Mi Dios es un Dios grande, es un Dios de poder, es un Dios de victoria. Y vamos a declarar en este momento que todas las personas que han venido atribuladas, que han venido cansadas, que han venido entristecidas, que han venido deprimidas, van a soltar esas cargas aquí porque el Señor se va a hacer cargo de todas esas lastres que traemos de la calle. Cuando salgamos de aquí, esto va a ser el tiempo de Dios. Declaremos a partir de este momento el tiempo de Dios. Cuando salgamos de aquí, vamos a salir edificados, vamos a salir nuevos, vamos a salir restaurados, renovados. Porque vamos a poner nuestra mejor alabanza, vamos a tirar nuestros corazones a los pies del Señor para que Él se glorifique en nosotros, para que Él se magnifique en nosotros, para que Él se haga cargo de todas aquellas cosas que nos perturban. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a usar en nuestras Biblias, a buscar en nuestra Biblias el Salmo 146, que es una declaración de alabanza al Señor. Alaba, oh alma mía Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Amigo, solo en Dios hay salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinojará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a orar presentando este culto. Señor, de nuestro corazón, te decimos, Señor, te damos honra. Eres nuestro Dios. Te damos alabanza, Señor. Todo el honor, toda la gloria que sobre la tierra exista hoy para ti, mi Dios. Dios, oh, Señor, paseate aquí. Señor, mira a las personas que están venido a adorarte, Señor. Con ilusión, con amor hemos venido a adorarte. Aumenta nuestra ilusión, aumenta nuestra pasión por estar en tu presencia, Señor. Que cada uno de los hermanos que aquí están, Señor, sean fragancia grata para ti. Que en sus corazones depositen su amor y que ese amor tú lo recibas, Señor Jesús. Mira, Señor, las cosas que en este culto vamos a hacer. Bendice, Señor, a los músicos. Pon en ellos gracias, Señor, para que cada nota que salga de esos instrumentos sea para tu honra y tu gloria y sea de tu aceptación, Señor. Mira, Señor, el ministerio que va a alabar y va a adorar. Pon en ellos, Señor, la misma ilusión, la misma cuota que vas a poner en los músicos. Que canten como para ti, Señor. Que canten como los ángeles del cielo. Que así tú los mires, como que tu grupo de ángeles de esta congregación te está cantando. Mira, Señor, la palabra que vas a poner en boca del predicador, Señor. Que esa palabra nos redima, nos levante, nos conforte. Que nos hable, que nos diga que estamos aquí para adorarte. Que nos recuerde que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Consolador. Gracias te damos, Señor. Manifiéstate en cada uno de los ministerios que en el día de hoy están trabajando para ti, Señor. Manifiéstate en cada una de las personas que fuera de aquí están dedicando su tiempo a verte y a oírte. Señor Jesús, Señor Jesús, clamamos a ti, lo hacemos para ti, Señor. Recibe nuestra honra, recibe nuestra gloria, recibe nuestra adoración. Con amor te lo ponemos, Señor, en los pies. Recibelo, Señor. Todo esto yo sé que tú lo vas a hacer. Y que lo vas a poner en función en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por sus llagas estamos aquí en esta tarde. Por sus llagas somos salvos. Porque el Señor quiso quebrantarlo para darnos salvación. Por eso queremos adorarle en esta tarde. Aló conmigo. Aleluya. Por las llagas, por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, mis dolencias Él llevó. Aleluya. Aleluya. Fue la sangre que Él perdió, que mis culpas se lavó, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia, mi conciencia Él vivió. Fue la gracia, fue la gracia de la luz. Que mi libertad compró, que mi libertad compró. Oh, los siglos, oh, los siglos de los siglos, al Cordero adoraré. Con todos los redimidos, con todos los redimidos, junto al Trono yo estaré. Con millares, con millares de millares, al Cordero alabaré. Con todos los redimidos, a Jesucristo yo veré. Por las llagas, por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Mis dolencias Él llevó. Todas mis dolencias. Aleluya. Soy el que me dio. Sí, sí, sí. Que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió. Mi conciencia Él limpió. Sí, sí, sí. Fue la gracia de la luz. Que mi libertad compró. Por los siglos, por los siglos de los siglos, al Cordero adoraré. Y con todos los redimidos, junto al Trono yo estaré. Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Al poder lo adoraré, con todos los redimidos, junto al cloro yo estaré, con mi llave de mi llave, al poder lo adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré, Vamos a decirle una vez más, por las llagas, por las llagas de Jesús, Disolencias, Él las llevó a la cruz, Aleluya, fue esa sangre que Él vertió, fue la sangre que Él vertió, Que mis culpas, que mis culpas se lavó, con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, Mi conciencia Él limpió, mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz, Por los siglos de los siglos, al poder lo adoraré, con todos los redimidos, junto al cloro yo estaré, Con millares, con millares de millares, al poder lo adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré, Por los siglos de los siglos, al poder lo adoraré, con todos los redimidos, junto al cloro yo estaré, Con millares, con millares de millares, al poder lo adoraré, y con ojos redimidos, a Jesucristo yo veré, A Jesucristo yo veré, a Jesucristo yo veré, a Jesucristo yo veré, Adorale, adorale, adora al Cordero de Dios, a Jesucristo de él. Aleluya. Adora al Cordero de Dios. Adora al Cordero. Aleluya. Él se humilló a lo sumo para danos salvación. Dale tu mejor adoración. Aleluya. Él es santo. Isaías cayó como muerto cuando vio un destello de su gloria. Y que Él es santo. Y que somos nosotros delante de su santidad siendo simples impíos. Aleluya. 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 Tú eres santo, mi Señor. Una vez más, tú eres santo. Tú eres santo, mi Señor. Tú eres santo, mi Señor. Aleluya. 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 di al Señor que en su trono está vestido en gloria exaltado es y el templo el cubrió con su mando y los ángeles cantaban como le cantamos nosotros ahora aleluya a una voz grítale tú eres santo jota santo tú eres santo mi Señor Señor una vez más tú eres santo tú eres santo mi Señor y hay de mí aleluya aleluya que en mí yo soy aleluya aleluya y al santo Dios yo he visto aleluya y mis labios se limpió aleluya y mis labios se limpió aleluya a los ángeles a los ángeles a los ángeles cantar a los ángeles a los ángeles a los ángeles a los ángeles son mi Señor y hay de mí que soy una simple impía aleluya aleluya y al santo Dios que en mí he visto he visto y mis labios se limpió aleluya que en mí se limpió aleluya 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 como puede temblar al bajar ahí cantar tú eres santo santo tú eres santo santo mi Señor tú eres santo tú eres santo 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 aleluya 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 Señor tú tú eres santo santo aleluya aleluya Señor santo 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 Mi Señor Aleluya Aleluya Él es santo Él es santo Él es signo de toda adoración Aleluya Aleluya Él es santo y vive para siempre Hoy yo sé que Él vive Aquí está tu iglesia declarando que tú vives rey Por eso estamos aquí Quien le enseñó Cántalo Al sol subir de mañana Y dijo al mar Solo puedes llegar hasta aquí Quien le enseñó a la luna A esconderse hasta la noche Y la estrella con su mano Colocó Yo sé Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Que mi Cristo vive Toda su creación declara Y mi alma clama Yo sé Que mi Cristo vive Ese mismo Dios El mismo Dios Que creó en tu universo Corre al cansado Al bebé Y al caído Y esas manos tiernas Que siempre me sostienen Esas mismas manos Que creó en tu universo Él conquistó Yo sé Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Que mi Cristo vive Toda su creación Toda su creación declara Y mi alma clama Y mi alma clama Yo sé Que mi Cristo vive Es el mismo Dios El mismo Dios Que creó en el universo El universo Él mismo Corre al cansado Al débil Y al caído Y esas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno Él conquistó Yo sé Yo sé Que mi Cristo Yo sé Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Toda su creación declara Y mi alma clama Yo sé Yo sé Yo sé Que mi Cristo Él vive Mis pecados Él perdonó Él perdonó Con su vida Con su vida Fue pagado Pero él vive hoy Y la tumba Así está Aleluya ¿Dónde está ¿Dónde está Tu alabanza Para el que vive? Aleluya Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que mi Cristo vive Toda su creación Toda su creación declara Aleluya Y mi alma Clama Yo sé Yo sé Yo sé Que mi Cristo Vive Yo sé Que mi Cristo Vive Él vive Toda su creación Declara Y mi alma Y mi alma Yo sé Que mi Cristo Vive Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Dilo Él vive Grítalo Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Porque mi Cristo Vive Aunque mi Cristo Vive Donde sé que mi tierra vive Aleluya, aleluya, aleluya Nos dicen loco, gloria a Dios Porque hacemos cosas que a la gente del mundo les parece disparatada Pero es porque sabemos que lo hacemos para un Dios vivo No es un Dios ciego, es un Dios que ve Es un Dios que escucha Es un Dios que toca Aleluya Y por eso una de las formas que tenemos muchas veces Es hasta remolineando Es hasta dando vueltas, es saltando Porque hay algo en nosotros que nos hace brincar, saltar Olvidarnos del peinado que nos hicimos en el salón De que nos maquillamos antes de salir de la casa Porque sabemos que hay un Dios que tenemos que adorar Aleluya Hay muchas formas De adorar su nombre ¡Aleluya! Y exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas de glorificarle ¡Aleluya! Aleluya Oh pero ahora Mahanaim Oh pero ahora Mahanaim Oh pero ahora Mahanaim Lo hará Lo hará Ah Así Vamos ¡Bajanaim! ¡Uh! Remolid exem Remolidiam Remolidiam Selebra A Jehová Remolidiam Remolidiam Me haré más fin Por causa de Jehová, remolivianto, celebraré a Jehová, remolivianto, remolivianto. Oye, él sacó mi vida del anonimato, sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que es el tal pequeño, por causa de él, ay, yo me haré más fin. Remolivianto, remolivianto, celebraré a Jehová, remolivianto, remolivianto, me haré más fin. Por causa de Jehová, remolivianto, celebraré a Jehová, remolivianto, remolivianto, hay muchas formas de adorar a nuestro Dios. Por causa de Jehová, aleluya, hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, no veo más. Hay muchas formas de adorar a Jehová, remolivianto, 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 remolivianto. ¡Celebraré a Jehová, remolivianto, celebraré a Jehová, remolivianto, remolivianto, me haré más fin. Por causa de Jehová, remolivianto, remolivianto, celebraré a Jehová, remolivianto, remolivianto, me haré más fin. Remolivianto, 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 celebraré a Jehová, remolivianto, remolivianto, me haré más fin. Remoliviendo, remoliviendo, celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo, me haré más que a Jehová Hay muchas formas de alabar su nombre y desaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de notificarte, pero ahora lo haré Sacó mi vida, sacó mi vida, la don y paz, me dio corona y vestido ya Hace Jehová que salta el vengenio, por causa de él, yo me haré más fin Remoliviendo, remoliviendo, celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo, me haré más fin, por causa de Jehová Remoliviendo, remoliviendo, celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo, me haré más fin, por causa de Jehová Remoliviendo, remoliviendo, celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo, me haré más fin, por causa de Jehová Me haré más fin, por causa de Jehová Aleluya 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 Alaba al Rey ¿Cuántos quieren darle un aplauso al Rey? Vamos Aleluya Aleluya Yo no sé a quién tú le aplaudías en el mundo Al Grupo Aventura, a quién Mar Antony, a quién tú le aplaudías Dale a él tu mejor aplauso, mejor que lo que dabas en el mundo Aleluya 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 Gloria a Dios, que viva el Rey ¿Cuántos pueden decir conmigo que viva el Rey? Aleluya Pueden sentarse mis hermanos Ustedes saben que ya no tenemos 15 Cuando comienzan a cantar, a remolinear Yo no sé qué me sucede, pero ¿Cómo que me? Yo quiero saludar a los que están a través de la televisión A los que me escuchan a través de la radio A través del internet A través de qué más? Radio, televisión, internet y los que están aquí ¿Cuántos amigos están aquí en esta tarde que nos están acompañando? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Por ahí, tú eres amiga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Gloria a Dios Bendecimos al Señor por ustedes Son parte de nuestro motivo de nosotros congregarnos Gloria a Dios Gloria a Dios Usted sabe que Meditando en Ra ¿Cuántos saben quién era Ra? Ra Esa Famosísima esramera Y yo pensaba Pero ¿Cómo esta mujer que vivía Dentro de una ciudad amurallada ¿Cómo esta mujer sabía De las maravillas Que había hecho el Dios de los hebreos? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo esta mujer Impía Prostituta Le había dicho a los espías hebreos Que el Señor Le daría Esa ciudad Y que ella Había escuchado De las maravillas Que Dios había oído ¿Sabes qué? Ella es una De las muchas razones Que nos dicen a nosotros ¿Por qué tenemos que contar Las maravillas que Dios ha hecho En nuestra vida? Si Dios ha hecho Grandes cosas contigo Tienes que decirle Porque tú sabes que pasa Que de generación A generación Esas cosas Esas cosas Serán escuchadas En esta hora Nosotros vamos A cantar El saludo del cristiano Porque el saludo del cristiano Es un saludo puro El saludo del cristiano Tú le estás diciendo Al que está a tu lado Mira El Dios de los hebreos También me alcanzó a mí Y cuando tú llegues a tu casa Tú vas a decir Los saludos Cuando me saludo Con mis hermanos Que diferentes son A los saludos del mundo Y por ahí tú vas a arrancar Y tú vas a decir Él hizo esto Y Él hizo lo otro Y Él hizo aquello Conmigo Y tú verás Que esas palabras Llegarán a oídos De personas necesitadas De Dios Y van a decir Yo quiero Lo que ha hecho Dios Con fulana Con venganos También yo quiero Que lo haga conmigo Vamos a cantar Vamos, vamos ¡Párate! El saludo del cristiano No hay No hay un saludo Más lindo Que el saludo Del cristiano Le da la mano Y le dice Dios te bendiga Mi hermano Le da la mano Y le dice Dios te bendiga Mi hermano No hay un saludo No hay un saludo Más lindo Que el saludo Del cristiano No hay un saludo Más lindo Que el saludo Del cristiano Le da la mano Y le dice Dios te bendiga Mi hermano Le da la mano Y le dice Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Hermano Gloria a Dios Que el Señor te bendiga Y también te alcanza la bendición de Jehová No importa que tan lejos Tú te encuentres de nosotros Te saludamos en el nombre de Jesús Pueden sentarse Gloria a Dios En esta hora yo quiero que oremos Y yo quiero Que oremos por los padres Que tienen hijos de 12 a 30 años Que no le sirven a Dios ¿Dónde están esos padres? Pase aquí padre Yo no sé si es una oración constante Que usted tiene delante de Del trono de nuestro Dios O si es una oración esporádica O si está todos los días Como una gotera Sálvame a mi hijo Sálvame a mi hijo Sálvame a mi hijo Gloria a Dios Yo no sé si tú quieres Esto de regalo de Navidad Pero tú estás a tiempo Dile Señor El 31 de diciembre Quiero terminar el año Con los frutos de mi vientre Sirviéndote a ti Hay muchos hermanos Muchos de nuestros hermanos Gloria a Dios Y yo sé que estas cosas Traen tristezas al corazón De los padres Porque sobre todo Cuando nos ponemos a pensar O escuchamos Acerca De la patria celestial Viene la aflicción De espíritu Y dice Oh pero mi hijo Si no se convierte al Señor No estará celebrando conmigo Las bodas del Cordero Pero aquí hay una iglesia Que cree Aleluya Que así como Dios Ha salvado a los suyos Él puede hacer lo mismo Por ti Aleluya Gloria al Señor Y en esta hora Yo quiero que oremos iglesia Ponte de pie Gloria a Dios Espíritu Santo Trae a los hijos pródigos Aleluya En el nombre de Jesús Espíritu Santo Trae a los hijos Que se han ido Traelos En el nombre de Jesús Gloria a Dios Yo puedo ver hijos Que vienen a los pies de Cristo Yo lo veo Yo lo veo en esta hora Aleluya Aleluya Su oración ha sido escuchada Padre Aleluya Veo la mano de Dios Reclatando a los hijos pródigos Créelo con todo tu corazón Con todo tu corazón Que esos hijos Entrarán a la patria celestial Contigo Aleluya No se lo dejarás No se lo dejarás al diablo Tendrá que matarte Para dejárselos En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Y en esta hora Yo voy a pedir a una madre Desde que están clamando De día y de noche Señor Sálvame a mi hijo Igual que ustedes Ella va a levantar Este clamor Aleluya Y sabes que Lo va a hacer con el corazón Con el alma Aleluya Y toda la iglesia Estaremos uniéndonos En esta intercesión Pediremos por ellos Pediremos por otros Extiende tu mano iglesia Dirige tu mano Hacia esos dos padres Que están aquí Si tú estás en la radio La televisión En el internet Y nos estás escuchando También tienes A esos hijos pródigos También a ti te alcanza Te alcanza en esta hora Aleluya El Señor te arropa Te cubre Y trae a tus hijos A sus pies Ay Padre Te adoramos Te bendecimos Señor Apelamos a ti Padre bueno Aleluya Sálvanos Padre Salva a nuestros hijos Señor Padre Entréganos Esa promesa Cree en mi Tú y tu casa Serán salvos Y en R Enterebe Enterebe Y en R Enterebe 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 Entregale Esas promesas Señor Aleluya Sabemos que tú eres fiel Señor Aquellos hijos Que se han ido En el nombre de Jesús Declaramos que vuelven A los hogares Y en R Enterebe 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 Ellos vuelven Padre Que esos hijos Pródigos Sean de contentamiento Para sus hijos Para su familia Para sus padres Ellos vuelven En el nombre de Jesús Aleluya Ellos vienen A los pies de Cristo Y en R Enterebe 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 Ellos vuelven En el nombre De Jesús Aleluya Y declaro que este día Marcará un antes Y un después Oh gloria a Dios Ellos volverán A su nido Volverán Bajo las alas Del artísimo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro y establezco Que hecho está Para tu gloria Y tu honra Padre Gracias porque sé Que mi hermano Yo veremos tu mano Obrar a nuestro favor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Aleluya Oh gloria a Dios Siéntate creyendo Que no muy lejos Vendrás aquí Aleluya Con tus hijos Adorar al Señor Juntos le servirán Al único Dios Aleluya A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Todo el tiempo Gloria a Dios No hay medida Para uno Comparar Medir la bondad De Dios Solo podemos decir Él es bueno Él es bueno Aleluya Gloria a Dios En esta hora Vamos a seguir Adorando al Señor Pero vamos a adorarlo Ahora Con lo que Él nos ha dado A nosotros Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Nuestras primicias Todo se lo debemos A Él Nuestra vida Aleluya Este día Cuántas horas Usted ha vivido Este día Le pagó Lo que vivió De esta mañana De A la hora que estamos Todos los días Estamos en deudas Con nuestro Dios Gloria a Dios Pero que bueno Que Él nos da La oportunidad De nosotros Darle a Él Lo que es de Él Porque ni siquiera Fue algo que creamos Nuestra provisión Viene de Él Levanta tu ofrenda Levanta tu ofrenda Al Señor Y dile Te he traído esto Esta es mi adoración Gracias, gracias, gracias Levántala 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 Sácala y levántala En el nombre de Jesús Aleluya 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 Dios ama Al que da Con alegría En el nombre de Jesús Un espíritu De alegría Cubre tu corazón En esta hora Te llena de Él Aleluya Y tendrás Más gozo Más gozo Al darle a Él El dueño de la vida Gloria a Dios Padre Gracias Aleluya Gracias, gracias, gracias Oh Traemos adoración a Ti A través de nuestras ofrendas Aleluya Sabemos todos los días Que no tenemos Con qué pagarte Nada podemos pagarte Señor Nada, nada Porque Todo Tú no lo has dado Señor Oh Señor Ni siquiera la energía solar Podemos pagarte Señor Ay Señor Gracias Señor Aleluya Que siempre Seamos agradecidos Oh Señor Que si nos ponen A decir algo Rápidamente Una frase Digamos Agradecidos de Dios Recibe La gloria Y la honra Siempre Señor Siempre A través de nuestras ofrendas En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Nuestros hermanos Pueden pasar Y adoremos al Señor Gloria a Dios Aleluya En totalidad En totalidad A Ti Rindo alma y corazón No tengo No tengo nada Más que dar Tómalo Mi buen Señor En totalidad En totalidad En totalidad A Ti En totalidad En totalidad Rindo alma y corazón No tengo No tengo nada Toma mi vida Cristo Dar inicio a la predicación De la palabra ¿Cuántos quieren que el Señor Le hable en esta noche? Dios Amén 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 En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor En totalidad En totalidad a ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Cántalo conmigo Tómame en tus brazos Toma mi vida en tus manos Y hace en mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y hace en mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy 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 no a lo que se creen, a lo que son amén porque hay gente que se cree yo me creo bastante joven pero ya no puedo jugar baquebol solamente tiro un tapicito y tengo que estarme tranquilo porque si no se me sale algo que está aquí entonces este este sábado hay una actividad muy especial que como ustedes han visto estamos anunciando orientado a los jóvenes, estamos haciendo un trabajo para ensanchar el territorio evangelístico con los jóvenes y estamos trabajando en las escuelas en los liceos y en las universidades estamos expandiendo el trabajo a ese nivel porque queremos que más y más jóvenes vengan a los pies del señor si logramos que los jóvenes vengan a cristo no tenemos que bregar con viejo caca rabioso ni con adultos con vidas desgraciadas porque porque antes de llegar el problema tendrán la medicina preventiva que es el evangelio de nuestro señor que es el evangelio de nuestro señor y salvador jesucristo amén así que estamos muy conscientes de esa necesidad creemos que el problema social que está ocurriendo con los jóvenes con los embarazos en adolescente con el consumo de drogas con las pandillas con la delincuencia tiene que ver con la necesidad de los jóvenes buscar y servirle al señor amén así que yo quiero que todo el que está aquí que tiene jóvenes haga lo posible porque esos jóvenes puedan venir a la iglesia el sábado jóvenes no creyentes lo queremos ver aquí en la iglesia nos quedan invitaciones a mí queda un grupito un poquito ok queremos que pida las invitaciones hemos estado distribuyendo una buena cantidad porque queremos que no se nos salme un caos pero sí que venga una gran cantidad de jóvenes en Santo Domingo la invitación cuesta 500 pesos y aquí va a costar una ofrenda de amor y venir con disposición de recibir palabra de Dios así que por eso estamos haciendo las invitaciones y traten de que esa juventud venga el sábado porque va a haber un culto enfocado como siempre a la juventud cada sábado lo hacemos y este sábado tendremos un joven de Puerto Rico que viene a compartir música al estilo muy contemporáneo de los jóvenes y también a compartir su testimonio de como el Señor lo ha salvado y la ha obrado en su vida así que yo sé que va a haber mucha bendición para muchos jóvenes que necesitan de Dios amén así que no me deje esos jóvenes que esa oración que acabamos de hacer usted la confirme con un esfuerzo porque sus hijos vengan y reciban palabra de Dios la música que canta Alex Zurdo es como que se llama esa música bueno de toda esa música de ahora ahora si porque eso tiene muchas variantes verdad y no quiero que me acusen de un ignorante de de la música nueva amén él es concuñado de redimido están casados con dos hermanas y y se dedican a lo mismo digo esas hermanas tienen un ojo como aleluya de la música verdad se fueron las dos por ahí gloria a Dios es una bendición también quiero recordar la actividad de madres a hijas ser una experiencia única restauradora enriquecedora y de crecimiento espiritual si la de los hombres fue buena yo creo que la de las mujeres tiene que ser mucho mejor verdad mujeres así que traten de sacar ese tiempo es un retiro que dura unas veinticuatro y tantas horas y eso le va a sacar de la cotidianidad y va a ser de bendición al final inscríbanse los ministerios van a estar trabajando los niños de cuatro a diez pueden subir al segundo nivel para compartir la enseñanza para ellos ese menudo poderoso que hermano traiga a sus hijos a la iglesia no los deje estamos desarrollando trabajo con ellos los domingos y ahora también los jueves además del martes por eso siempre estamos necesitando gente en el ministerio infantil y en el trabajo de la escuela bíblica y demás porque es muy cómodo que los muchachos se vayan para allá arriba y alguien lo atienda pero quien lo atiende ahí está el detalle verdad pero nos vamos turnando y es una bendición y ahora le hemos puesto eso más fresco allá más cómodo y yo sé que ellos no se van a molestar con estar ahí allá arriba gozándose en el ambiente de ellos estamos puesto sobre nuestros pies hoy es día de santa cena cuántos vinieron preparados para recordar la muerte y resurrección de nuestro señor yo quiero reiterarle a los hombres desempolven los sacos las colbatas los días de santa cena es bueno que vengamos formal a la iglesia las mujeres siempre se ponen bonitas pero los hombres a veces somos un poco más distraídos le motivo porque lo primero que se ve en la foto y los videos muy bonito cuando está todo el mundo con traje saco y colbatas uno dice wow cuánta gente importante hay en esa iglesia amén pero también eso proyecta verdad la importancia que le damos al venir a la iglesia yo creo que si si para ir a una audiencia con una personalidad importante con un empresario importante con el presidente de la república o cualquier autoridad pública nosotros nos ponemos bien formal que mejor que venir a la casa de Dios con esa misma actitud o superior verdad entonces estamos trabajando en eso esfuércese yo sé que hay gente que nunca han visto un saco en su vida pero como cristiano comience a verlo hay un sitio por aquí que alquila usted con 300 pesos eh Junior 400 300 300 400 pesos usted se viste de noche amén gloria a Dios hoy queremos hablar de la obra de Cristo cuánto quieren que el Espíritu Santo hable a su vida cierre sus ojos y pongámonos en las manos del Señor Padre en esta hora nos ponemos delante de tu presencia vamos a ministrar en tu nombre aquí hay un grupo grande de gente que necesita una palabra oportuna pero también hay mucha gente a través de los medios que necesita también recibir palabra viva que venga de parte de ti Señor úsanos como instrumentos en tus manos unge nuestros labios mente y corazón para ministrar esa palabra necesaria y oportuna para la vida de la gente en el nombre de Jesús con temor y temblor lo hacemos y es nuestro anhelo que muchos vengan al conocimiento de la verdad muchos vengan al arrepentimiento muchos vengan a la conciencia clara de quien eres tú y el propósito que tienes para sus vidas Señor que esto produzca sanidad salvación liberación en la vida de la gente en el nombre de Jesús amén y amén quiero invitarle a que busquen en sus biblias en San Juan capítulo 14 san Juan capítulo 14 verso 6 cuando lo tengan pueden decir amén dice la palabra del Señor Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto amén pueden sentarse gloria a Dios la obra de Cristo primera parte quiero reflexionar con ustedes sobre lo que considero el hecho más trascendente en la historia de la humanidad y a partir de mi conocimiento en todo lo que es la creación y de toda la existencia en esta en este sistema solar o más allá del que estamos y me refiero fundamentalmente cuando hablo de estos términos en estos términos me refiero a la obra de Cristo el Hijo de Dios a su venida a esta tierra a tratar con los seres humanos mucha gente tiene problemas para entender eso mucha gente tiene dificultad y no excluyo a mucha gente que dice que le sirve al Señor que se congregue en una iglesia o que viene con regularidad a una iglesia porque yo parto de la premisa de que si entendemos o tenemos una conciencia bien clara de lo que eso significa nuestra conducta cristiana nuestro servicio a Dios tuviera un nivel diferente al que muchas veces tenemos hoy con la ayuda del Espíritu Santo quiero predicar el primero de varios mensajes donde trataré de resumir lo que la Biblia y la historia corroboran con respecto a la obra de Cristo lo que de antemano si le puedo asegurar es que Cristo no vino a la tierra porque estaba vago en el cielo tampoco porque estaba depresivo allá porque como todos los problemas estaban resueltos no había que tener planta buscar la luz buscar el agua no se escaseaba el azúcar ni la harina ni ni todas esas cosas que nosotros a veces vivimos Cristo no vino a la tierra porque no tuviera otra cosa que hacer Jesús vino al mundo con propósito con un plan determinado con un objetivo claro de trascendencia superior a lo que nosotros en nuestra limitada capacidad de pensar podemos entender Jesús vino al mundo como prueba del amor de Dios para la humanidad con propósitos claros y definidos que nosotros debemos tener en cuenta para muchos estudiosos bíblicos la obra de Cristo debemos analizarla a partir de su función o a partir del propósito con el que vino a la tierra y estableció la relación con la humanidad en segundo lugar algunos dicen que hay que verla a partir de las etapas de esa relación y el desarrollo de esas funciones mirándolo en el tiempo a partir de los 33 años aproximadamente que Cristo vino a la tierra pero en esta oportunidad yo quiero alinearme de observar la vida de Cristo la obra de Cristo a partir de sus funciones en los tiempos de Juan Calvino él y otros estudiosos bíblicos tipificaron la obra de Cristo a partir de lo que ellos llamaron los oficios los oficios de profeta los oficios de sacerdote o el oficio de rey nosotros no lo vamos a hacer de esa manera lo vamos a hacer como muchos estudiosos de la cristología de este tiempo lo han hecho y es a partir de lo que llamamos su función reveladora su función reinante y su función reconciliadora del hombre con Dios porque en esencia si vemos la obra de Cristo en la tierra necesitamos entenderla a partir de esas funciones y hoy solo me voy a limitar a la función reveladora de Cristo lo que significó la revelación de Dios para el hombre porque yo considero que eso es importante y eso cambia nuestra perspectiva de ver la fe y de entender todo lo que el Señor hizo para con nosotros comenzando con el nacimiento en esta tierra Cristo vino a la tierra dice la Biblia como la revelación del Dios creador para con sus criaturas Él es la revelación y que es revelar algo darlo a conocer mostrarlo para que tengas una opinión directa sobre eso yo puedo tener un objeto detrás de esta Biblia y mientras yo tengo eso así los que están frente a mí no saben lo que hay detrás y que significa revelar lo que están detrás yo quitar eso y darlo a conocer mientras la Biblia está ahí usted no sabe si existe existe pero usted no lo conoce por lo tanto cuando yo quito la Biblia no fue que lo creé fue que los revelé por eso Cristo no fue creado cuando viene a la tierra Cristo es revelado a la humanidad es dado a conocer a la humanidad en San Juan capítulo 8 verso 58 la Biblia dice que Él se identificó cuando dijo antes que Abraham fuera yo era yo soy porque es probable que hubiera gente que tenía problemas y circuncribiera la aparición de Cristo el momento histórico donde físicamente Él entra en el escenario de la tierra y Él le dice antes que Abraham porque ellos se preciaban mucho de decir nosotros somos hijos de Abraham y Cristo le dice con toda la humildad y la modestia antes que Abraham fuera yo soy así que no me impresionan con Abraham cuando Felipe pidió que le mostrase al Padre Jesús allá en el verso 9 de San Juan 14 le dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre en otras palabras no me pidas pruebas del Padre porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre porque el Padre y yo uno solo somos además en el verso 6 ya Él se había identificado como leímos al principio cuando se identificó como la verdad y el camino yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí y más adelante la gente lo identificó porque sus palabras eran verdad y vida y cuando hablaba tenía un impacto en la gente definitivamente eso es para meditarlo el Dios todopoderoso creador del universo decidió revelarse darse a conocer a la gente insignificante como somos nosotros cada vez que yo me monto en un avión tengo yo caigo en reflexión si hermano porque mientras uno está aquí en la tierra uno cree que es gente pero cuando uno se mete en un aparato de eso y uno mira para abajo uno dice gracias Señor que tú eres que lo lleva porque si me caigo de aquí la cosa va a ser seria pero uno se da cuenta también lo insignificante que es uno es decir por ejemplo uno vive en esta isla verdad y uno ve que tan rápido el avión pasa a la isla en unos minutos ya se fue de la isla y después mira no y ahí está Cuba y ahí están las Bahamas y ahí está y entonces tú ves como todo va pasando tan rápido cosas que son tan grandes uno se pasa los días en esta ciudad por ejemplo y tú de repente puedes creer que todo lo que existe está en las cuatro calles que tú caminas pero cuando va a un lugar más grande cuando va a te encaramas en un aparato de eso entonces tú te das cuenta que lo que para ti era mucho no es tanto sino que es algo un poquito de lo tanto que existe cuando yo medito en estas cosas pienso en lo grande de Dios cuando decidió revelarse al ser humano porque que significamos nosotros para Dios en términos concretos en términos de valor en términos de importancia real que puede significar usted una mota un chele es decir algo que no con lo que no se resuelve nada pero por eso eso al mismo tiempo engrandece lo que nosotros podemos entender del amor de Dios porque siendo nosotros tan pequeños como somos e insignificantes como pudiéramos ser delante de toda la creación ese Dios creador de ese universo tan grande decidió revelarse y hacerse entendible a gente tan sencilla como lo somos nosotros por eso cuando uno entiende el evangelio uno se alinea con esa grandeza de la revelación de Dios para la humanidad porque si uno no lo entiende por eso a veces los evangélicos hasta nos sentimos molestos con algunos amigos y con algunos familiares porque uno ve a determinada persona dándose importancia frente al evangelio y a uno como que le da una ira santa yo no sé si existe la ira santa pero uno dice me da cuerda me da incomodidad porque yo quisiera como meterle por boca y nariz que entiendan lo que es el evangelio no es lo correcto uno no debería hacer eso pero uno dice pero que es lo que se cree fulano que es lo que se cree mengano y sobre todo cuando aparecen uno una especie de gente por ahí que dicen a mi hay que probarme si Dios existe a veces yo quiero coger una mandarria un marrón como dicen los boricuas para decirle ven ven para que eso es problema si Dios existe porque siendo nosotros los lo poquito que somos pretendemos ser tan importante sin valorar que un Dios tan grande ha decidido revelarse y hacerse entendible a gente tan pequeña como lo somos nosotros en muchas oportunidades a Cristo lo llamaron y también él se identificó como profeta como el profeta que habría de venir porque como los profetas del antiguo testamento él vino enviado de parte de Dios con un mensaje de advertencia de confrontación y de buenas noticias para la humanidad en San Mateo capítulo 21 verso 11 los que escucharon sus predicaciones dice la Biblia al menos sus seguidores los reconocieron como profeta cuando dice la escritura en la entrada triunfana a Jerusalén dijeron este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea es decir haciendo referencia a la palabra profética que ellos conocían que otra evidencia tenemos de Cristo como profeta bueno hay muchas pero yo solamente voy a referir algunas Jesús pronunció por ejemplo juicios contra Corazín Betsaide y Capernaum allí en Mateo 11 20 11 24 20 al 24 cuando dice entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido y dijo hay de ti Corazín hay de ti Betsaida porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza por eso os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras ahí encontramos Cristo revelándose como profeta en San Juan 14 él profetizó sobre lo que vendría sobre sus seguidores vámonos a San Juan capítulo 14 verso 1 al 3 dice no se turbe vuestro corazón crean en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho le voy a preparar lugar para ustedes y si me voy y voy a preparar lugar vendré otra vez y lo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estén y en el verso 12 dice algo interesante de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre ahí le está diciendo los que crean en él harán cosas mayores y harían lo que ellos pidiera en su nombre por último con respecto a esto en lo que tiene que ver con su función reveladora de Dios a la humanidad Jesús desarrolla una obra continuada lo primero que estoy diciendo es que el Dios invisible creador se da a conocer como sí mismo personificado en Cristo Jesús lo segundo que estoy diciendo es que se identifica como profeta el enviado de Dios para dar a conocer los planes de Dios para la humanidad y en tercer lugar Cristo identifique en su función reveladora a la humanidad que haría una obra continuada a través de la iglesia él le prometió su presencia en Mateo 28 20 dice enseñándole a guardar todo lo que he mandado y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y dejó claro que su ministerio continuaría sería continuado y completado por el Espíritu Santo cuando allá en el verso 26 de San Juan 14 dice más el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él los enseñará en todas las cosas y recordará todo lo que yo le he dicho que es lo que he tratado de probar hermanos y amigos con todo esto que hay una intención clara de parte de Dios en darse a conocer a la gente hay una intención deliberada de Dios en que lo conozcan en que sepan de él y si nos vamos a través de todo el tratado de Dios con el ser humano vemos que Dios trabajó con los hombres de manera directa de manera indirecta a través de los profetas a través de los sacerdotes a través de todas las maneras que ha podido Dios siempre ha tenido la intención de revelarse a la humanidad para que lo conozcan y esto me confronta a mí porque yo no puedo ser indiferente a esa intención de Dios Dios quiere que yo lo conozca por lo tanto yo tengo que esforzarme por conocer a Dios Dios tiene intención de que lo conozcan por lo tanto yo tengo que tener intención de conocerlo a él Dios tiene propósito de que lo conozcan por lo tanto yo quiero o debo tener también propósito de conocerle porque si él tiene deseo de conocer de que yo lo conozca es porque algo importante va a pasar si nos conocemos con él me gusta esa alabanza que dice yo quiero conocerte y todas las que hablan de eso porque el conocimiento de Dios implica relación con Dios y de eso se trata la vida cristiana relación con Dios esa es nuestra gran batalla porque nosotros muchas veces contextualizamos la vida cristiana a una relación religiosa a un servicio religioso circuncrito a determinados actos litúrgicos en nuestra limitada conciencia y es mucho más el Señor quiere darse a conocer tú todos los días tienes que procurar conocer más de Dios mientras más tú conoces a Dios menos proclive eres a hacer las cosas del mundo y a irte al pecado ¿cuántos quieren conocer al Señor? lamentablemente mucha gente tiene miedo de conocer a Dios el pueblo judío tenía miedo cuando llegó Moisés al monte Sinaí todos se quedaron atrás y Dios le dijo suban y ellos dijeron no que suba Moisés porque nosotros no queremos enfrentarnos ahí oímos trueno centella tiembla la tierra y eso quiere decir que Dios está ahí y si nos ve y si nos exponemos a su presencia pueden haber problemas y por qué ellos pensaban de esa manera porque sabían que estaban sucios y ellos sabían que Dios era santo y que si había impureza delante de Dios ellos tendrían dificultades pero hay que querer conocer a Dios yo le sugiero que todos los días ore y dígale Señor yo quiero conocerte más Señor yo no solamente quiero ir a la iglesia al templo y durar un par de horas ahí y pasarme un rato sintiéndome bien con los hermanos yo quiero conocerte yo quiero que se cumple en mí esa intención que tú tienes de que te conozcamos tal como tú eres yo quiero yo quiero que conocerte la obra reveladora de Cristo para con la humanidad se completará en un futuro no muy lejano cuando él regresará en su segunda venida Pablo dice que en ese momento lo veremos con claridad y de forma directa primera de Corintios 13 2 dice ahora vemos por espejo oscuramente más entonces le veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido el apóstol Juan lo dice de manera más contundente en primera de Juan capítulo 3 verso 2 cuando dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él como él es cuántos quieren conocer al Señor face to face cara a cara hermano yo no sé usted pero yo lo quiero ver cara a cara yo quiero verlo cara a cara y quedarme así embobado por fin gloria a Dios aleluya y no morirme en el intento y no morirme en el intento quiero dejar algunas ideas en la mente y el corazón de ustedes en esta oportunidad y es lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón para compartir o como motivación para compartir todo esto comenzando con esta primera parte número uno ante tanta evidencia de la intención y la manifestación de Dios para darse a conocer debemos entender que esa intención revela un gran proyecto y un gran propósito no es al azar no es ocasional o no es por asunto de la suerte Dios tiene un propósito en querer darse a conocer yo tengo que ver las cosas claramente y tratar de identificarlo si Dios ha hecho tanto esfuerzo para darse a conocer es porque tiene un gran proyecto en darse a conocer y algunos amigos me preguntarán y cuál es ese proyecto pastor comienza con la salvación de la humanidad si no fuera por eso Cristo no hubiera venido a la tierra si no fuera por ese amor a la máxima expresión de la creación de Dios que somos los seres humanos Él no hubiera venido y eso debe llamar nuestra atención la tuya la mía y de todo el que me puede escuchar hay un gran proyecto de parte de Dios en darse a conocer yo debo saber que esa intención revela la importancia de algo en la relación de mía o del ser humano con Dios y eso debe a mí preocuparme si Dios me quiere conocer si Dios quiere que yo lo conozca si Dios quiere que yo lo entienda por algo será es natural verdad es natural si alguien te llama y te dice mire yo quiero conocerlo tú dices oh y por qué esa es la pregunta natural de uno si usted conoce que alguien está preguntando por usted está investigando de usted y está tratando díganle a fulano que yo quiero que me yo quiero reunirme con él o con ella díganle a mengano que yo lo estoy buscando que usted cree que usted va a hacer usted va a preguntarse y por qué que quiere conmigo detrás de que anda si es alguien importante usted de una vez se pone donde el capitán lo vea díganle que yo estoy aquí donde yo voy a verlo si es alguien que usted sabe que es un arrancado que no tienen que caerse muerto la mayoría diría ah está bien déjelo que me encuentre eh pero si hay alguien importante usted dice déjame ir para que me conozca porque algo bueno se me va a pegar yo quiero decirte que el Dios del cielo creador de todo el universo tiene intención de que tú le conozcas y si para ti eso tiene alguna importancia yo creo que tú debes prestarle atención con mucha prontitud y decirle Señor yo también yo quiero conocerte ¿cuántos quieren conocerlo? Él se ha revelado y ha tratado de que tú le conozcas y comenzó con todo ese proceso que vino o que se consumó con su nacimiento en forma de hombre eso debe llamar nuestra atención para reconocerlo aceptarlo buscarlo y tratar de conectarnos con él ahora hay algo muy importante que me toca resaltar en este momento es obvio el interés del diablo para que nosotros no conozcamos al Señor el enemigo tiene interés capital de que tú tampoco lo conozcas de que no conozcas a Dios y que no conozcas al diablo pero sobre todo que no conozcas al Señor va a promover toda clase de cosas yo me sorprendo con la cantidad de gente inventando doctrinas y teorías alrededor de la figura de Cristo ya han dicho que Cristo tenía novia que tenía una mujer oculta que tuvo unos hijos que no le dio el apellido usted no ha oído tantas cosas de esas que Cristo y yo yo cuando me vienen con una cosa de esas y si se casó que que lo que si se casó que como todos nosotros nos casamos la Biblia no dice que casase malo la Biblia no dice que casarse es pecado ni tener hijo ni tener esposa entonces que lo que si porque Satanás quiere ridiculizar a uno miren dicen que Cristo se casó y se casó con María Magdalena que andaba atrás de él todos los días yo le digo y que mejor era una sierva estaba ahí alineada con el ministerio porque un evangelista no debe casarse con alguien que no le guste un ministerio estaba alineada ahí pero el problema no es ese el problema es denostar la figura de Cristo el propósito es decir que Dios no se ha revelado que Cristo no significa nada porque usted no se revela porque hay tanta doctrina que el problema es con Cristo todo el problema es con Cristo no porque Cristo fue un maestro como Mahoma Cristo fue un maestro como Confucio él no es Dios ese es un problema que tienen una cantidad de creencias numerosísima que usted ni se imagina pero porque todo ese problema es porque Cristo es la revelación de Dios para el hombre y hay un deliberado interés en Satanás de que tú no sepas que Dios se ha revelado y que Dios quiere que tú lo conozcas por eso se levanta y promueve tantas cosas para que tengamos dudas sobre la persona y el propósito de Cristo al venir a la tierra duda sobre su deidad duda sobre sus intenciones duda sobre lo que él hizo aquí duda sobre todo ¿por qué? porque al diablo le interesa que tú no entiendas número uno el interés de Dios en manifestarse por medio de Cristo y segundo el propósito que tenía al venir y darse a conocer a la humanidad pero tenemos que levantarnos con la autoridad de Dios y entender si Dios se reveló es porque tiene intenciones muy particulares de que yo lo conozca y como él quiere que yo lo conozca yo le digo aquí estoy yo quiero conocerte también porque yo sé que todo lo que haga en relación contigo me va a hacer de bendición para mi vida hermano y amigo que está aquí o nos recibe a través de los medios trata de conocer al Señor la obra de Cristo comienza con ese acto de revelación tan claro y tan contundente y ante esta realidad lo más sabio que nosotros podemos decir es como dijo Pedro ¿a quién iremos Señor si solo tú tienes palabra de vida eterna a quien tú quieres conocer que no sea al Señor todo lo demás es percata minuta y no tiene valor ni sentido ni trascendencia diré al Señor todos los días yo quiero conocerte si tú has tenido interés en revelarte a la humanidad es porque tienes cosas valiosas para mí y tú siendo tan importante te has ocupado de hacerte entendible a un ser tan insignificante como lo soy yo hermanos por eso que para servirle al Señor hay que ser humilde de corazón porque lo primero que Satanás nos daña en la comunión con Dios es cuando nos levanta y nos hace sentir que somos lo más importante y la gente más cara y más valiosa de la humanidad el que se convierte a Cristo lo primero que entiende que tiene que ser humilde y sencillo de corazón y saber que tú no eres nadie y Dios siendo tan grande se ha dignado se ha humillado para comunicarse contigo no quería entrar ahí pero no puedo terminar sin hablar las palabras que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Filipo allá en el capítulo 2 cuando habla de la humillación y la exaltación de Cristo en su obra reveladora y estas palabras para mí son poderosas y yo quiero que meditemos mucho porque Pablo le está diciendo a los hermanos filipenses ustedes quizás no tienen toda la conciencia de lo que ha significado la venida de Cristo a esta tierra y le dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay algún consuelo de amor si hay alguna comunión del Espíritu si hay algún afecto entrañable si hay alguna misericordia complete en mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa nada hagan por contiendo por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como a superiores al mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual el cual el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y yo quiero dar una pincelada de lo que será una próxima entrega sobre esto pero mire yo escuché hay un hermano que yo conozco que escribió dos libros y uno era como de pobre llegué a rico el hermano el Señor lo bendijo mucho y quiso compartir su testimonio hizo su libro como de pobre llegué a rico que usted quizá usted no lo ha visto pero eso fue a finales de los 70 ese libro él lo promovió muy bonito y ese hermano ha venido aquí pero no habló del libro cuando vino y después la vida dio unos cambios el hermano escribió la segunda parte del libro como de rico llegué a pobre parece una broma hermano pero eso es realidad es decir no me estoy inventando nada eso tiene nombre y apellido y gente dominicana pero porque traigo la referencia de eso porque pasar de pobre a rico es fácil acostumbrarse usted se acostumbra fácilmente a tener un aire acondicionado prendido el día entero ¿cuántos se acostumbra a eso? eso es fácil para nosotros nosotros no acostumbramos fácil uno se acostumbra fácil a comer bueno saludable uno se acostumbra uno se acostumbra a la comodidad de un buen vehículo fácil uno uno se acostumbra fácil a un buen vehículo uno se acostumbra a ir a buenos restaurantes uno de una vez se siente como en su casa de una vez ¿sí o no? ir a un buen hotel usted ve que la gente va de fin de semana en el hotel y cuando llega el domingo dice y tan pronto tan bien que yo me sentía aquí uno se acostumbra bien a lo cómodo de una vez pero al revés hay gente que dice nunca me acostumbraré a la pobreza y me recuerdo a alguien que me dijo yo no me acostumbro a ser pobre pastor entonces yo pensé que había sido rico y cuando le pregunto me digo pero tú nunca has sido rico sí pero no me acostumbro nací pobre pero no me acostumbro a ser pobre es sorprendente eso pero esa es la realidad de la gente ahora al meditar en eso que pasa con nosotros los seres humanos piense en lo que significó para el hijo de Dios dejar su trono de gloria y majestad y encapsularse en este formato óigame yo estuve estudiando este fin de semana sobre lo que significó para Cristo siendo Dios vivir como hombre óigame bien siendo Dios vivir como hombre porque si usted siempre ha sido hombre es fácil para usted vivir como hombre con las limitaciones con los problemas con las dificultades pero usted habiendo probado ser Dios entonces tener que vivir como hombre y sabiendo que el que por quien usted se está sacrificando ni siquiera lo entiende eso se llama la etapa la etapa de la humillación del Señor en su revelación para la humanidad hermano nosotros no somos lo suficientemente conscientes de lo que eso significa porque no lo hemos vivido así como la gente no se acostumbra a bajar de un estatus social imagínese lo que significó para Cristo bajar de su trono de gloria y poder a humillarse y encapsularse en el formato de un hombre pero que significa todo eso todo eso lo hizo por una intención clara clara en su vida en el propósito de Dios cual fue revelarse al hombre como me voy a dar a entender poniéndome en el mismo plano de ellos como me voy a mostrar a ellos poniéndome en el mismo plano de ellos por eso cuando uno medita en esto uno comienza a amar a Dios con todas las fuerzas de su corazón porque uno dice si me amaste tanto para sacrificarte tanto entonces no hay forma de que yo te pueda pagar tanto amor por mí termino con lo siguiente diciéndole a todo el que me escucha comenzando con los amigos y amigas hoy el Señor te ha traído a este lugar y ha permitido que escuche estas palabras para completar su obra reveladora a tu vida llegará el momento como dice Mateo 24 29 al 31 que todo el mundo con expectación lo verá hasta ahora el Señor se reveló por ese tiempo se ha revelado por ese tiempo ese tiempo que tomó para venir y mostrarle al hombre su amor por nosotros pero dice Mateo 24 29 en adelante pero inmediatamente después de la tribulación de esos días el sol se oscurecerá la luna no dará su luz las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas y aquí viene la parte trascendente entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al hijo del hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro tú sabes por qué cito este pasaje bíblico para decirte que te conviene más conocerlo en la forma que se ha conocido hasta este momento porque cuando llegue ese momento ya no habrá oportunidad para los pecadores cuando llegue ese momento ya él no vendrá con la actitud de sencillez y de humildad para que tú lo entiendas ya vendrá como el rey de reyes y el señor de señores a quien todo el mundo tendrá que temblar delante de su presencia hoy él te está diciendo te amo y porque te amo morí por ti en la cruz del calvario y he venido a la tierra porque te amo me sigo revelando a través del trabajo de la iglesia para que me conozca para que me conozca por las buenas para que me conozca en la sencillez de mi deseo de darte la salvación y la vida eterna pero llegará el momento que todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al hijo del hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria es posible que tengas tiempo escuchando el llamado o la invitación a recibir a Jesús como tu señor y tu salvador pero solo hoy has podido entender algunas cosas que no había entendido tan claramente y eso el señor lo ha permitido para que puedas tomar una decisión y decirle señor quiero conocerte aquí estoy hay cosas que no entiendo pero yo sé que si tú te has esforzado tanto en venir a esta tierra y manifestarte a la humanidad es porque tiene propósitos que ni siquiera yo soy capaz de entenderlo y sé que me conviene amigo o amiga que está a mi alcance en esta hora te digo esta hora conviértete a Jesucristo hoy entregale tu vida a ese Dios que se ha manifestado para darse a conocer porque Él quiere conocerte y por lo que Él representa yo estoy seguro que te conviene conocerlo a ti también no te estoy hablando de un gran empresario no te estoy hablando de un gran funcionario público no te estoy hablando de un gran político te estoy hablando del autor de la vida del creador del cielo de la tierra y de todo el universo que existe te estoy hablando del Dios hombre manifestado en la persona de Cristo quiere el Señor que tú abras los ojos de tu entendimiento y le diga yo también quiero conocerte aquí estoy amén Padre gracias por tu palabra hemos hablado en tu nombre Espíritu Santo de Dios completa la obra en la vida de la gente oh Señor queremos conocerte queremos conocerte queremos conocerte cada día más queremos conocerte si tú te has manifestado y te has despojado de tu gloria y de tu majestad para venir a esta tierra si has hecho tanto esfuerzo es porque en primer lugar nos amas mucho y no hay mejor manera de corresponder ese amor que actuando conforme a ese amor ayúdanos a tener la conciencia clara de lo que eso significa ayúdanos a abrir los ojos del entendimiento y no ver nuestra relación contigo como una relación religiosa y no ver nuestro tiempo de servicio a ti como una cosa sencilla sino con la importancia que tiene Señor gracias por revelarte gracias por darte a conocer queremos conocerte queremos conocerte cada día más cada día más cada día más cada día más entrar en tu presencia queremos conocerte cada día más cada día más hay cosas que no entendemos Señor hay cosas que no da brega entender por nuestra limitada capacidad pero yo sé que tú entiendes nuestras limitaciones y lo que busca es corazones dispuestos gente dispuesta a decirte aquí estoy he oído de ti pero te quiero te quiero conocer he oído de ti aunque no entiendo tantas cosas por lo menos te digo quiero conocerte Jesús aleluya 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 Tú eres más grande de lo que mi capacidad mental me permite entender. Tú eres más grande de lo que mis ojos pueden ver. Tú eres más poderoso de lo que mis oídos pueden percibir y mis sentidos valorar. Perdona la ignorancia, perdona nuestra falta de entendimiento. Nos acercamos confiándote a dar de placer, Señor. Este es el momento oportuno. Y ni amas ahora que hay. Aleluya. Dime, Señor. Te despojaste de tu gloria. Renunciaste. Y adoraste. Para bajar a esta tierra. Por mí, por mí, por mí. ¿Quién soy yo? Yo no te sumo nada. Yo no te aporto nada. Frente a tu grandeza soy insignificante. Jesús. ¡Ah, Señor! Perdona nuestra inconsciencia. Perdona nuestra falta de entendimiento. perdónanos perdónanos Jesús perdónanos perdónanos Padre perdónanos Aleluya 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 Iglesia dile Señor yo te quiero conocer Aleluya 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 trae revelación abre mis ojos abre mis ojos para contemplar tu amor para contemplar tu grandeza para contemplar tu poder abre mis ojos Señor Díselo en esta noche Díselo en esta noche las cortinas de hierro que te han cerrado a la gloria y al amor de Dios caerán Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya hay una manifestación del Espíritu Santo de Dios en este momento hay confrontación hay confrontación caen las escamas de la indiferencia caen los bloqueos de la duda caen todo obstáculo del infierno para impedirte admirar el amor y la grandeza de Dios a tu favor Aleluya Aleluya Oh hay una manifestación poderosa el Espíritu de Dios está confirmando esta palabra en el corazón de la gente Aleluya el Dios Todopoderoso se manifestó se ha manifestado para que le conozca se ha manifestado para que le conozca Él te está diciendo quiero conocerte Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios ¡Sento! 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 Dile quiero conocerte Señor Quiero conocerte cada día más Dile quiero conocerte Se acabó la vida religiosa Ahora viene la vida en el espíritu Se acabó la distancia entre tú y yo Ahora quiero ver tu rostro Quiero como Moisés resplandecer Quiero resplandecer Quiero que me veas Si quieres examinarme, examíname No tengo miedo en esta hora Quiero que me veas Quiero que me veas Quiero conocerte Al que está sentado En el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado Al que está sentado En el trono A ti Jesús Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Sea la honra y el poder Aleluya 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 hay algo lindo de parte de Dios que está pasando en este templo en esta noche revelanos tu gloria deseamos que la paz en ti creemos tu presencia es aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder la iglesia recibe la presencia hay que estar sentado en el trono en el trono hay que vivir para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la honra y el poder el que me ha visto a mí ha visto al Padre yo soy dijo el Señor yo soy yo soy yo soy quiero conocerte cada día más a ti estar en tu presencia y adorar y adorar y adorar decimos revelanos tu gloria esta noche revelanos tu gloria revelanos tu gloria no tenemos miedo como el pueblo judío queremos ver tu gloria queremos ver tu gloria revelate más 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 queremos más queremos más queremos más si tú quieres más de Dios pídeselo en esta noche hay repartición en esta noche quiere cielo más díselo, díselo, díselo quiero más quiero más quiero más no me sacio quiero más quiero más quiero más el que pide recibe al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria Dive más Señor, vive más, más Revelate más a mi vida, quiero más, quiero más Basta de quedarme en la orilla, basta de quedarme a mitad del camino Basta, yo quiero más, quiero ver tu gloria, quiero verla No tengo miedo Aleluya Y el yugo se pudrirá A causa de la ilusión Tú eres santo Tú eres santo, santo, santo Santo, santo, santo Eres tú, aquí estás Aquí estás sentado En el mundo Al que vive para siempre y siempre Si hay la gloria Si hay la honra y el poder Si hay la gloria Si hay la honra y el poder Si hay la honra y el poder Si hay la gloria Si hay la honra y el poder Si hay la gloria Si hay la honra y el poder Si hay la gloria Si hay la honra y el poder Si hay la gloria Si hay la honra y el poder Si hay la gloria Si hay la honra y el poder 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 Jesús Chiará la gloria Chiará la honra y el poder Chiará la gloria Chiará la honra y el poder Aquí está cercado de Dios Al que está sentado De dentro de Dios Al que vive para siempre Si a la gloria Se haga la honra y el poder Se haga la gloria Se haga la honra y el poder Al que está sentado En el trono Al que vive para siempre Si a la gloria Se haga la honra y el poder Se haga la honra y el poder Se haga la honra y el poder Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Aleluya 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 Yo quiero en esta noche Invitar a todo aquel que quiera Conocer al Señor Que ha estado En la acera del frente Todo aquel que Ha visto la relación con él Como una religión Y se ha mantenido lejos Al margen Quizás no le ha preocupado Pero hoy ha tenido Conciencia Hoy Sus ojos Espirituales Han sido abiertos Este es el momento Para que des el paso De fe Y todos los amigos Que están aquí O a través de los medios Este es el momento Para que ustedes den El paso de fe Para convertirse a Cristo En esta hora Yo los invito Todo el que quiera Convertirse a Cristo Párese de su asiento Y venga aquí al altar Vamos a orar Por tu salvación Y comenzarás A desarrollar Una relación Con Dios Quien es el primero La primera Que quiere Entregarle su vida Al Señor Estoy hablando Con los amigos Y las amigas Quien es el primero Que quiere Comenzar Una relación Con Dios Este es el momento Muévete De tu asiento Y ven aquí al altar Yo quiero orar Por ti Muévete De tu asiento Necesitas dar El paso De fe El Señor Te ha hecho La invitación Te ha dicho Yo te quiero conocer Yo me he revelado Para que me conozcas El Señor Ha puesto La primera parte Está esperando Que tú pongas Tu parte ¿Cuál es tu parte? Públicamente decir Yo lo quiero conocer Yo quiero Yo quiero que Él sea Mi Señor Y mi Salvador Ponte de pie Y ven aquí al altar Yo quiero orar Por ti Es algo sencillo Pero de trascendencia Hacia la eternidad Esta hora Es decisiva Para tu vida Aprovecha el llamado Del Señor Para ti Tú que estás Por la radio La televisión Y el internet Tú también puedes Llámame al 809-813-4066 Ahí Tengo gente Aquí dentro del templo Esperando tu llamada Porque el Señor Quiere comenzar Una relación contigo Amigo Amigo ven Acércate al Señor Muévete en fe Amigo ven Que tienes el perdón Oh amigo ven Jesucristo murió por ti Sé valiente No te afligas Porque Cristo te ha encontrado El bajón es de su flor Para venirte a salvar Ponte de pie Y ven a recibir al Señor Ven Acércate al Señor Estoy esperando por ti Se me acaba el tiempo Ven Que tienes el perdón Ah pastor Usted no me conoce Usted no sabe Quién soy yo Ven Yo no tengo que conocerte Él murió por ti El que te está llamando Te conoce Él sabe quién eres tú Pero quiere que tú Lo conozcas a Él Si no te afligas Porque Cristo Te ha encontrado El bajón es de su flor Para venirte a salvar Por última vez te lo canto Ven Acércate al Señor Oye amigo, amiga que estás aquí Ven Que tienes el perdón Muévete de tu asiento Es el tiempo Es la hora de tu salvación Dios bendiga Dios bendiga Aleluya La familia viene al Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Quién más? El bajón es de su flor Ah tú también Dios te bendiga Gloria a Dios ¿Quién más? El Señor quiere que tú le conozcas Él se ha revelado Porque quiere que tú le conozcas Aquí hay más gente Que necesita de Dios Da el paso de fe Voy a terminar el llamado A la cuenta de tres Si estás aquí Muévete de tu asiento Y ven aquí rápidamente Si te falta la fuerza Dile al hermano La hermana El evangélico La evangélica Que está a tu lado Pasa conmigo Y ellos lo van a hacer Con mucho gusto Porque para nosotros Es un gozo Que tú Te unas a la familia De Dios Si estás por los medios Llámame ahora 813-4066 Termino el llamado A la cuenta de tres Uno ¿Quién más? Da el paso de fe Aquí hay una familia Y tú Dos ¿Quién más? Da el paso de fe Te reitero lo que decía En el mensaje Por ahora estamos Bajo la gracia Y Dios se está revelando Y quiere que tú Lo conozcas por amor Pero llegará un día Cuando Él vendrá Con poder y gloria Y la gente temblará Delante de su presencia Y ya no va a ser A por amor Porque ya vendrá Como juez Para castigarte Por tu vida de pecado Yo no quisiera Que tú ese día Estés sin Dios Y sin salvación Estés lejos de Dios Estés viviendo En el pecado Que estás viviendo ahora Yo quisiera Que tú tengas La oportunidad De ahora que puedes Entregarle tu vida Al Señor Dos ¿Quién más? Da el paso de fe Aquí hay gente Que necesita al Señor Y que sabe Que Dios Lo está llamando Te llama Porque te ama Termino Tres ¿Quién más? Hay más Pero estás batallando Muévete en fe ahora En el nombre de Jesús Declaro que tu cadena Se rompe Iglesia intercede Necesito un segundo Porque hay batalla Espiritual Hay lucha De pensamientos Hay batalla En tu mente En el nombre de Jesús Declaro que Se impone Tu deseo De servirle al Señor Y se derriban Las fortalezas Termino Termino ya ¿Quién más? Sé valiente Y no Te aflijas Porque Cristo Él bajó Para venir Te a salvar No te voy a insistir Más Voy a orar Por esta familia Junto con ellos Tú que estás Por la radio La televisión Vas a repetir Conmigo La oración Que vamos a hacer Cierren sus ojitos Y vamos a repetir Esta oración De fe En voz alta Digan conmigo Señor Jesús Te pedimos Perdón Por todos Nuestros pecados Nos arrepentimos De los errores Que hemos cometido A partir de hoy Renunciamos A la vida En desobediencia A partir de hoy Queremos Conocerte Más Queremos Que sea Nuestro Señor Y nuestro Salvador Recibenos Amén Quédense con los ojos Cerrados Iglesia Ayúdame a orar Por ellos Y por los que están Por la televisión La radio Y el internet Padre En el nombre de Jesús Intercedemos Como iglesia En favor De esta gente Tú los conoces En detalle Sabe quienes son ellos Te pedimos Señor Que los limpie De todo pecado Transforma su vida Restaura Su relación Contigo Oh Señor Date A conocer A ellos De manera particular En cada detalle Alrededor de su vida En el nombre de Jesús Lo declaro Nuevas criaturas Espíritu Santo Entra a morar En la vida En sus corazones Guíale a toda justicia Y a toda verdad Para la gloria de Dios Amén Y amén Gloria a Dios Que Dios los bendiga Que Dios te bendiga Vayan con los consejeros Vayan con los consejeros Le van a dar información De la iglesia Le van a invitar A los cultos Y le van a dar La orientación Y le van a dar la orientación Oportuna Que bueno es el Señor Verdad Gloria a Dios Aleluya Esto es como para uno Seguir y no parar ¿Verdad? Gloria a Dios Vamos a participar De la cena del Señor Le voy a pedir A los amigos Y A los nuevos creyentes Que Participen en silencio Y en reverencia Es decir Como observadores Porque ahora Todos los que somos Bautizados en las aguas Que nos convertimos En Cristo Que fuimos bautizados En las aguas Y que estamos viviendo Vida agradable Delante del Señor Vamos a participar De la cena del Señor O el recordatorio De la muerte De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Así que pueden Ponerse de pies Padre Aquí estamos Nos presentamos Delante de Ti Queremos participar De este momento Este acto solemne Para conmemorar Tu sacrificio En nuestro beneficio Señor Tú sabes Tú sabes Quienes somos Sabes lo que hemos Hecho En detalle A Ti No podemos Esconderte Nada Señor Queremos En este momento Reconocer Nuestra Nuestro servicio A Ti Nuestra entrega A Ti Y decirte Y decirte Que Lo que hiciste Por nosotros Lo apreciamos Es valioso Es valioso Señor Gracias Queremos ser Queremos ser Aceptables Delante de Tu presencia No queremos Ofender Tu santidad Dejándonos Arrastrar Por nuestros Errores Ni tampoco Por nuestras Debilidades Queremos Hacer Tu voluntad Ahora Vamos a participar De este acto Solemne Que sea Para Tu Gloria Y para Tu En el Nombre De Jesús Amén Los hermanos Van a pasar Y le van a dar La oportunidad De Participar De la Cena Del Señor Tomar El pan Y el vino Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Espíritu Santo En el Monte Calvario Se vio Una Cruz Emblema De afrenta Y dolor Y yo Quiero Esa Cruz Don Yo Mi Jesús Por salvar Almas Mi Pecador Hoy Yo Siempre Amaré Esa Cruz Esa Cruz En sus Triunfos Mi Gloria Será Y algún Día Y algún Día En vez De Una Cruz Mi Corona Jesús Me Me Dará Aunque El Mundo Desprecie La Cruz De Jesús Para Mí Tiene Suma Atracción Porque Ella Llevó El Cordero De Dios Mi Pecado Y Mi Condenación Nación O Yo Siempre O Yo Siempre Amaré Esa Cruz En Sus Triunfos Mi Gloria Será Y Algún Día Y Algún Día En vez De Una Cruz Mi Corona Jesús Me Dará En La Cruz Do Su Sangre Jesús Derramó Hermosura Contempló En Visión Pues Estrella El Cordero Inmolado Murió Para Darme Pureza Y Perdón Hoy Yo Siempre Hoy Yo Siempre Amaré Esa Cruz En Sus Triunfos Mi Gloria Será Y Algún Día En Vez De Un Áspera Cruz Mi Corona Jesús Me Dará Yo Seré Siempre Fiel A La Cruz De Jesús Sus Desprecios Con Él Sufri Y Algún Día Feliz Con Los Santos Él Para Siempre Su Gloria Tendré Oh Yo Yo Siempre Amaré Esa Cruz En Sus Triunfos Mi Gloria Será Si Y Algún Día Vez De Una Cruz Mi Corona Jesús Me Dará Oh Yo Siempre Amaré Esa Esa Cruz Es Jesús Triunfos Mi Glorio Si hay alguna persona que le falte el pan y el vino levante la mano y algún día se está bautizado Si estás en comunión sirviéndole al Señor Mi Coro La La Santa Cena Fue el acto que el Señor instituyó como yo diría la nueva Pascua Porque hasta su venida ellos celebraban la liberación de la muerte a los primogénitos que estuvieron en las casas que había el símbolo de la sangre del Cordero Pintado en el dintel Pero esta nueva Pascua tiene que ver con la muerte y el sacrificio de Cristo para liberarnos de la perdición y la maldición del pecado Como dice la escritura la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Por esa razón Jesús dijo hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva recuerden mi muerte y lo que todo eso significó juntamente con la resurrección para nosotros Nosotros hoy le podemos servir al Señor porque Cristo pagó nuestro pecado Por eso cuando aceptamos a Cristo se nos endosa el pago que Él hizo a la justicia divina por nuestro pecado Por esa razón Una vez al mes el primer domingo nosotros celebramos la Santa Cena al parecer ya todos tienen el pan y el vino Vamos a leer en primera de Corintios 11 23 dice la palabra del Señor Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Comamos este pedazo de pan símbolo del cuerpo de nuestro Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por morir Gracias por sufrir Gracias por humillarte No hay como pagarte pero al menos te damos las gracias Gracias por sacrificarte Sufrir vejaciones Sufrir vejaciones, humillaciones Para darme la salvación Ocupaste nuestro lugar Y eso no tiene precio Gracias Señor por la salvación Asimismo tomó también la copa después de haber cenado Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí Así pues todas las veces que coman este pan Y beban esta copa La muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga Bebamos el vino Símbolo de la sangre de Cristo Derramada para limpiar nuestros pecados Gracias Señor Tu sangre Nos limpia De todo pecado No hay culpa No hay culpa No hay atadura a la vida pasada Somos limpiados Por la sangre del Cordero No hay culpa No hay condenación Para aquellos que están En Cristo Jesús No hay condenación para ti No hay condenación para los que están en Cristo Jesús Si eso tiene significado para ti Cante esta alabanza Toda la iglesia se puede poner de pie ahora Aleluya Es un poderoso Dios Aleluya 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 Reinas tu poderoso Dios Te alabamos Señor Gracias por tu sacrificio Aleluya Santo 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 El Señor Dios Poderoso Dios Dicto eres tú Dicto eres tú Tú eres Santo Santo El Señor Dios Por devoción Digno Digno de Jesús Santo y digno Digno de Jesús Amén Dale gracias al Señor Por la salvación de tu alma Tienes tiempo para darle gracia Dile gracias Señor Porque me sacaste de la vida de pecado Gracias Señor porque me has preservado Gracias Señor porque me has librado De la maldición que había Sobre mi familia Dale las gracias Al Señor Gracias Jesús Por llegar a mi familia Gracias Jesús Por llegar a tiempo Antes que fuera tarde Gracias Aleluya Santo Cántalo Santo De los Señor Dios Poderoso Digno de Jesús 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 Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios en esta noche. ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo! ¡Dale gracias al Señor por tu salvación! ¡Dale más gracias, más gracias! ¡Más gracias, más gracias! ¡El Señor Dios poderoso! ¡Dicto eres tú! ¡Dicto eres tú! ¡Fuere! ¡Eres santo, santo! ¡El Señor Dios poderoso! ¡Dicto! ¡Dicto eres tú! ¡Santo y digno! ¡Dicto eres tú! ¡Fuere! ¡Santo! ¡Santo! ¡El Señor Dios poderoso! ¡Dicto eres tú! ¡Dicto eres tú! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que todos los amigos pueden visitarnos todas las veces que quieran. Serán bienvenidos. A los hermanos nuevos creyentes, participen de sus clases de nuevos creyentes. Intégrense, no se queden en la orilla. Por ninguna razón puedes quedarte fuera de tus clases para nuevos creyentes. Eso no tiene que ver nada con el discipulado. Las clases de nuevos creyentes es una cosa, el discipulado es otra. Tú puedes integrarte al discipulado en el primer nivel. No hay problema tampoco con eso. Pueden integrarse. ¡Amén! Quiero decirles que este martes vamos a iniciar el curso La Biblia. El domingo pasado estuvimos fuera y no nos fue posible, pero vamos a comenzar un curso que se llama La Biblia. Y es para gente que hayan dado los ocho niveles básicos. Si usted no ha dado hasta el ocho, no le toca. ¡Amén! Tiene que ser que hayan dado los ocho, de ahí para arriba. Entonces, si usted nada más dio el seis, le toca el siete. Si dio el cuatro, le toca el cinco. ¡Amén! Y si califica para alguno de los cursos especiales, también. Hay gente que con los cuatro niveles primero pueden hacer el curso tal. Si tú quieres aprovechar, puedes hacerlo. Y ve allá atrás a donde están, no veo ahí, no sé si están los prerequisitos. Creo que están por ahí y los pueden chequear. Por último, quiero decirles que estamos recibiendo ropa, zapatos, comida enlatada y cosas que usted quiera regalar para la operación salvación. Así que pueden, vamos a recibir hasta el próximo domingo, ¿ok? Iba a ser hasta este, pero decidimos extenderlo una semana más porque a veces a la gente se le dificulta. Pero yo estaba mirando ayer que hay como cinco o seis camisas que están buenas y nuevas que yo debo regalar. Así que usted puede hacer lo mismo, quizá no cinco, quizá una. Si tienes ropa de niño, también, tráigala separada, si a veces, si pueden. Todo eso ayudará a la clasificación y demás. Pero con todas esas cosas podemos ayudar a alguien. Y dice la palabra de Dios que dando es que se reciba. Así que si usted quiere recibir, primero aprenda a dar. ¡Amén! Vamos a dar gracias al Señor y a despedirnos en oración. Padre, gracias. Nos vamos de aquí celebrando tu victoria. Gracias por revelarte a nuestra vida. Señor, declaramos calles, caminos y carreteras despejados. La iglesia tuya va a salir a las calles. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Saluda a diez personas y dile, yo conozco al Señor y lo conoceré más. Amén. Los hermanos de redes recuerden el martes, reunión de redes. Que Dios le bendiga a todos. Si eres soltero, saluda a veinte. Las entradas para la actividad del sábado están ahí. Madre e hija pueden inscribirse. Y toda esa cantidad de cosas.